Chicas, buenos días. Bueno, Tisha, ¿estás jugando con sus muñecos? ¿Está con frío? Ya, échalo, échalo. Échalo, pues, hijo. Ya. Ahora sí. ¿Ya están durmiendo? Ya. Bueno, chicas, yo lo que voy a hacer es un video. Y bueno, ayer hice maquillaje sin lentes de contacto, así que hoy día voy a hacer con lentes de contacto y luego más tarde hago sin lentes de contacto y mañana también sin lentes de contacto. Voy a estar haciendo intercalado. Como pueden ver, así están mis pestañas. Bueno, chicas, voy a grabar, ¿ok? Bueno, chicas, voy a ponerme a editar mi video. Disculpen a Jaime que está tocando su guitarra. Ay, no reconozco mi memoria. Ay, no reconozco mi memoria. Bueno, recién he reconocido la memoria. Tengo tantas memorias. Bueno, no sé si es este... Ah, si es de este. Si es de este de acá. Entonces pueden irme a editar. Estoy dejando mi celular cargando porque si no, no va a durar nada el celular. Bueno, chicas, ya que dejé editando este video del maquillaje primaveral que es de día porque luego les voy a hacer un look de noche. Bueno, si es que desean, pero igual lo voy a hacer. Este video dura 7 minutos. Es lo más corto. Ahora voy a editar mi foto porque yo siempre... Ustedes ven la fotito que sale en los videos. Bueno, vamos a editar una foto para que se vea. No sé cuál, pero voy a tomar esta de aquí nomás porque no tengo muchas. No tengo muchas de esta foto. Porque no tomé muchas. Voy a cambiarle el tamaño. Y ahora voy a ponerle lo que es... Voy a ponerle... Y vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, yo lo hago de esta manera. Ahora selecciono acá. Y le voy a cambiar lo que es el color. Voy a ponerle este. La cosa es que sobresalga el nombre. Entonces luego lo guardo. Voy a guardar en fotos. Y ahí. Ahora borro acá. Y ya está. Solamente espero a que termine de cargar aquí. Y luego ya me voy a YouTube. Y ahí es que empiezo a editar. Perdón, lo puse a subir. Y pongo la foto de... De miniatura. ¿Ok? Así que nos vemos en tu ratito porque... Tengo que levantar la tiza porque tengo que ir al banco. Y se me va a hacer muy tarde. Bueno, ahorita me voy a... A comprar. Al banco. Me voy al banco ahorita. Corrido, 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 corrido. Espacio. Bueno, chicas. Yo ando aquí grabando. Y tengo todo mi lugarcito. Y bueno, tengo que ponerlo siempre en espejo en este lado. Y como pueden ver, el maquillaje de hoy es uno bien... Bien dramático. Y bueno... Nada más. Así que voy a terminar porque... Para poder desocuparme. Ok. En las pestañas, en las pestañas inferiores, puse estas. Aunque estas son para arriba. Pero utilicé para las pestañas... Para la parte de abajo. Este es un maquillaje... Un maquillaje, como les digo... Es un maquillaje bien atrevido. Muy dramático. Es un maquillaje... Y es un look... Así como que... ¿Cómo le llaman esto? Es un ahumado, pero muy... Cargado. Cargado no. Más que todas las pestañas, ¿no? Pero igual... No sé cómo explicarlo. Pero es un look... Muy atrevido. Y bueno... Nos vemos al rato porque voy a terminar de grabar. Bueno chicas... Acabo de grabar otro video. Y bueno... Estaba... Me puse la blusa que me mandó Romwe. Así que... Bueno... Espero les guste. Espero les guste. Se me está acabando la batería. Así que... Lo voy a dejar cargando. Que chicas... Bueno... Estoy súper cansada. El día de hoy he hecho dos videos. Estoy súper, súper cansada. He tratado de ponerme al día de mis videos. Porque estuve muy atrasada. Pero bueno... He tratado de lo posible. Tengo muchas peticiones. Que bueno... Lo voy a hacer poco a poco ya. Estoy tratando de hacer todos los días... Dos videos. Y aparte... Este video de este canal. Así que... Bueno... Nada. Espero que les guste este maquillaje. Ya más tarde lo subo. Así que... Bueno... Nada más chicas. A mí me gustó mucho. Es muy dramático. De ella bastante pestaña. A las chicas que les encanta el dos dramático. Tal vez les guste. Así que... Bueno... Pues nos vemos más tardesito. Chicas, vamos a poner a cargar. Porque... Bueno... Pues nos vemos más tardesito.